... Fecha de inicio, tenemos ya confirmada la pileta en la... ...cuáles van a estar funcionando, los diferentes programas de verano... ...como son Aquazumba, como es Natación, el programa Natación... ...y el más esperado y el que nos preguntan todos los papás... ...y cuando comenzamos, que es las colonias de verano. Así que bueno, tenemos fecha, es el 14 de diciembre, estamos comenzando... ...este lunes 6, comenzamos con las inscripciones... ...y bueno, en Ciudad vamos a estar trabajando con dos piletas... ...la más emblemática, que es el Polideportivo número 1... ...el Club AMSA, en calle El Pino sin número... ...y después, bueno, vamos a estar trabajando en diferentes distritos... ...como es el Real del Padre, en el Poli 3 del Cerrito... ...en la Villa 25, Cuadro Nacional, el Tropezón... ...y no sé si me estoy olvidando de alguna más. Así que bueno, invitar a todos los papás que nos han estado preguntando... ...que el lunes 6 ya comienzan las inscripciones... ...volvemos a la normalidad de trabajo, la modalidad de grupos... ...ya no vamos a estar trabajando en burbuja... ...si bien eso nos permite tener un mayor número de chicos... ...pero vamos a estar trabajando con cupos... ...así que bueno, le decimos a los papás que se acerquen... ...los que estén interesados en mandarlos al Polideportivo número 1... ...que se acerquen al Polideportivo número 1... ...y a los del Club AMSA, al Polideportivo número 2... ...y en los distritos que recurran a las delegaciones... ...donde bueno, ahí ya los pueden inscribir. No, no, solamente exigimos lo que es una ficha médica... ...donde bueno, va a estar entre uno de los ítems... ...de ese llenado de la ficha, si ya están vacunados... ...este, y bueno, por supuesto, cada uno de los profesores... ...estamos trabajando en un protocolo no tan estricto... ...vuelvo a repetir, no vamos a estar trabajando en burbuja... ...volvemos a lo grupal... ...pero sí vamos a tener algunos recaudos... ...para el tema del cuidado de los niños... ...pero tenemos talleres, como es el taller de ajedrez... ...este año incorporamos el taller de slackline... ...y bueno, y la parte deportiva, por supuesto... ...la vida en la naturaleza, salida y un montón... ...es tratar de que nuestros chicos vivencien... ...y interactúen con sus pares de un montón de actividades. Las colonias, cabe aclarar que vamos desde las edades... ...desde los 4 añitos hasta los 13... ...y funcionamos de martes a viernes... ...y vamos hasta el 11 de febrero... ...es totalmente gratuito, así que pedimos que se acerquen... ...a cada uno de los polideportivos... ...a que se inscriban, como también lo pueden hacer... ...una vez comenzadas las colonias. ...aparte... ... ... ¡Suscríbete!